Música Hoy es viernes y hoy sale con nosotros mi beba No le gusta que la carguen pero vamos a ver cuánto puede tolerar Ella es Greta, va a cumplir dos años de edad de mi cumpleaños Mua, mua Chicos, chicas, el día de hoy les tengo un haul o compritas masivas Del tianguis, ya saben, soy fan Pero en este caso no va a ser de ropa Va a ser más como de cuidado de la piel, del cabello, del rostro, todo eso Entonces les voy a enseñar lo que compré Más o menos me gasté 150 pesos, 140 pesos en todo lo que va a salir el día de hoy Y les voy a ir explicando poco a poco qué es cada cosa y por qué lo compré Primero compramos este shampoo para perritos y gatitos Que es para perros y gatos que tienen ceborrea Y normalmente nuevo vale 50 dólares 50 dólares Es una marca como francesa O es de la marca Douxso Compré este spray Es una crema en spray de sábila La razón por la cual lo compré es que ya viene el verano Y muchas veces me quemo por el sol Y como tiene sábila, eso ayuda a hidratar la piel un montonal Me choca echarme cremas Como que siento como que tarda mucho y queda muy grasoso Y este está súper, súper padre Es de la marca Up and Up Que creo que lo venden en Target Esto está cerrado y lo giras para acá Este Es de la marca Ulta Y es Ultimate Margarita O sea que va a salir como una margarita de limón Hace que tu piel se vea como luminosa ¿Sabes cómo? Como si tuvieras puesto iluminador en todo el cuerpo Y hoy me puse de hecho aquí en el pecho y así Creo que este vale como 4 o 5 dólares en Ulta Estos dos son de la marca Giovanni Lo puedes comprar creo que en Ross, Marshalls, TJ Maxx Lo que me encantó fue que es un limpiador líquido facial de carbón con moras Ya lo he usado unas cuantas veces y me gusta Normalmente vale de 5 a 7 dólares más o menos Está la mascarilla de este mismo Y este lo puedes usar dos o tres veces por semana Lo usé anoche Y me encanta porque no tiene aroma A mí me molesta que las mascarillas tengan aroma Este también vale de 5 a 7 dólares Ahora encontré estos dos productos Compré este que es un limpiador facial Mario Baruch Este en una presentación chiquita como que es de muestra Pero quería comprar productos de muestra para yo usarlos Y si me gustan compras como que el full size Y el full size, o sea el tamaño completo de este Es de 15 dólares Y luego con ese venía la crema hidratante sin aceite Y este tiene FPS 30 O sea que es protector solar Compré esta brochita que venía como que entre todas esas cosas No es como una marca como reconocida o algo así Está súper suavecita Está padre Y esta brocha vale 12 dólares Compré este esmalte Que es el que traigo ahorita Es de la marca Essie Y es en el color 624 Mink Muffs Y este vale 10 dólares normal Este aceitito que es para restaurar el cabello Es de la marca Macadamia Está súper padre Creo que este vale como 10 dólares Y por último Ya les he dicho un millón de veces que me fascinan Las cosas transparentes Y más las cosas que me ayuden a organizar otras cosas Soy adicta Entonces compramos este Está súper padre Aquí guardo por ejemplo mis cremas Aquí en estos chiquitos Pongo como los productos que son bien chiquititos Como el del aceitito para el cabello Creo que caben dos esmaltes aquí Aquí pongo mis toallitas húmedas Y también pongo mi kit de uñas Queda ahí súper padre Voy a aclarar algo Obviamente yo compro cositas así en el tianguis Si hay cosas que jamás compraría como ropa interior Cremas que ya están usadas como que no gracias No Hay cosas que por ejemplo si son un aerosol o algo así No veo como que el por qué no comprarlos Desinfecté todo con alcohol Algunas cosas los lavé Yo los invito a que apoyen el comercio local La verdad puedes encontrar cosas súper padres Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Si les gustó este video denle dedito arriba Y si no les gustó denle dedito abajo No pasa nada Y les mando un beso Un abrazo Tengan mucho cuidado y Bye Aquí está uno de mis últimos hauls La verdad desconozco qué número es Porque hay varios Pero estoy segura que les puede encantar O sea yo sé Acá abajo Hay una bolita Con mi foto Para que se suscriban Para que sigamos creciendo Y les dejo Todos los enlaces En la parte de abajo Bye Bye